¿Qué es la reina de Manaví? En 1967 y se eligió la primera reina de cantonización que fue la señorita Alba Guerrero en el año 1968. Y en el año 1969 es mi persona. Entonces yo fui elegida en la escuela, en ese pabellón que tenía primero, donde se construyó para la escuela Luisa Vega Barberán. En esa noche toda la gente de este cantón asistió a esa fiesta porque habíamos 10 candidatas y el pueblo fue el que votó. A mí me eligió el pueblo del Carmen como reina del Carmen.